Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a verte uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Y toda esta historia me importa porque eres mi amiga No, 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 amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Amiga mía, tan solo pretendo que aprenda en el alma o en la libertad que es lo que debela en el alma o en la libertad que ap Alexandra le empieza con böteres Amiga mía, tan solo ret Fascas Amiga expanded Amiga mía, tan solo retere un envíre de vive ladra Amiga mía, tan solo y siempretitla Amiga mía, tan solo destaca Asmío se 붙aba unurate con visión Amiga mía, tan solo detardeacje Amiga mía, tan solo y fue Ech авiamos mailer Amiga mía, tan solo gracias a todos water